Es que esto ya está cagado, no me vas a ganar solo pa' que tus amigos sean del jurado No, no mis amigos son los del jurado, es que un propio es el mejor primo ya que te he ganado Solamente mi hermano te suelto y aquí con él tienes 30 años y la casaca te la compró tu papá No, es que por eso, ¿sabes que eres inserible? Eso de los 30 años ya me lo has dicho a un cáncer Y es que por eso sabes que el idiota es muy canalla y no se acuerda de las cachadas que le metí en las batallas Claro, bueno, solamente pese a quien le pese, tiene 30 años y solo gilea a las de 13 Eso es lo que pasa, es que no es parte y se va a guilear y a cacharrir a un kindergarten Eso sabes que venía la falta de cola, lo que pasa es que la de 18 son las reales Ya que ha hecho mucho daño, ese es el problema de su resentido y en cambio por eso me estás jodido Bueno, improvisándole salgo de la pista, de mañana 18 y se me quedó un guisa Pero mi hermanito no esperas de que reinsista, conquistando el estilo del terror, el mundo te entista Por eso hermano parece que te quedaste blanco, te quitaste como hombre de 50 y te contagió el sacro Es como el hijo, es una relación de mi fuera, y lo que pasa es que el sacro se extendió por todo su tiempo